Se los ha... Que se ha cargado a los demás, León. ¿Quién eran dragones buenos? ¡Ese dragón malo ha matado a los buenos! Mundo León 2 ¡Pero bueno, gente! ¡Madre mía! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Mundo León. Y hoy estamos en el capítulo 3 de esta fantástica serie y de este fantástico mundo de Mundo León 2. Así que quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, se suscriba y comente para más vídeos como estos. Y hoy tenemos una misión muy importante. Hoy la misión que tenemos que hacer es ir a ver qué está ocurriendo ya que me han avisado de que un dragón oscuro se cierne sobre la tranquilidad de Mundo León. Así que hoy vamos a ir. Pero antes, mirad qué preciosa mi casa. La he convertido en el mundo oculto de los dragones y ahora os voy a dejar unos planitos sobre esto. Bueno, ya que habéis visto todo esto, vamos a avisar a León de todo lo que está ocurriendo. Que, por cierto, mirad mi casa qué bonita es. ¡León! ¿Dónde estás? ¡León! ¿Qué pasa, Mortis? Tenemos un problema, León. ¿Qué problema? Tenemos un problema. Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, es que es difícil de explicar, ¿sabes? O sea, no me eches a mí la culpa, ¿vale? Vale, pero dilo ya. Pero no te enfades conmigo, ¿vale? Vale. ¿Recuerdas eso que te dije sobre que, pues, pasaban cosas y que no cogieran los dragones y que no los soltaran, que todavía eran malos? Eh, ¿sí? Pues, ¿qué ha pasado algo raro? ¿Qué has hecho? Pero, ¿qué? Que se han escapado y están destrozando todo. ¿Qué dices? ¿Por eso no está a mí? Eh, ¿dónde? Pero, pero, no te preocupes, no te preocupes. A ver, ven, 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 ven. ¡Mati, te amo, ti! ¡Ya sabía yo que no te ponía de jacargo de nada! ¿Dónde hay dragones? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Pero, antes, ven a ver mi cubicasa. Ah, vale, vale, vale. ¿Y los dragones? Bueno, están destrozando todo. Si más no pueden destrozar, tranquilo. Ah, vale. Ven, ven, león. Y descubre, ay, descubre mi nueva casa. Yo las llamo… La cubicasa de Mortis. El mundo oculto. Mira, vente por aquí, sube por aquí. Uh, te has hecho como un mini mundo oculto de los dragagos. Exacto, exacto, exacto. ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué bonito, los cofres oscuros. Yo creo que es lo mejor que has visto o no es lo mejor que he visto alguna vez. Sí, sí, no, es increíble, eh. La casa… La casa dragonífica mola un huevo. Exacto. Y mira, estos bichos me los he traído de un mundo raro. Dicen que traen una maldición consigo misma y que van a destruir el mundo donde estén. Pero son monos. Ah, pero qué lindo, ¿viste? Ah, qué bonito. Sí, mira, ven por aquí. Estos son los cofres ocultos. Ajá. Aquí encontramos… Espera, voy a pijar. Buenas cosas tienes, eh. Sí, son las que conseguí. Lo que no tengo es el báculo. Ah, sí, sí, tengo el báculo. No, no tengo el báculo. Tengo mejora de rango para varita. Eso no sé para qué sirve. ¿No tienes el báculo? Y tengo también… No, lo he perdido. Y tengo una mejora de hechizo, que tampoco sé para qué es. Pero bueno, ahí está. León. Ay, dime. No, no tengo el báculo. Tenemos que ir a salvar lo que… Bueno, lo que queda básicamente de mundo, que se está destrozando. Así que, León. En fin, no queda otra. ¿Tienes cosas para equiparte? Por supuesto, siempre llevo mi armadura de hierro aquí equipada. Perfecto. Así me gusta. León, vamos. Ah, no, tengo el báculo. ¿Me lo has dado tú? Claro, estaba en tu interior. Ah, vale, pues sí, pues sí. Vale, León, voy a coger mi armadura de dragón. Perfecto. Vamos allá, Mortis. A ver dónde están esos dragonzotios. Pero, pero… Que no, que no puedo, que no… Ahora. Vale, pero tengo que dejar el peto, porque el peto no me sirve ya que llevo las alas. Vale, vamos. Tiene sentido. Vale, ¿dónde están los dragones? Vale. León, cuidado, eh. Tienes mucho cuidado. Sí. Ven por aquí. ¿Dónde están? Por aquí están. Por aquí, por aquí. ¡Dios! ¡León! ¡Oh! Me vas a matar. Bueno, a ver, mientras no toquen Lion Hill… Sí, pero mira todo esto, León. ¡Dios! ¡Dios! A ver, tampoco es tu culpa, ¿no? Son dragones, no se controla. Pero ¿dónde están? No los veo. Claro, claro. Para nada los he liberado sin querer. ¡Eh, Mortis! Está por aquí, León, vente. ¿Pero dónde están? Mucho fuego, pero no veo otra caos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Será un monumento a los dragones? Tal vez, o un monumento de cualquier cosa. ¿Quién sabe? León está todo entiendo a mal, León. ¡Ahí delante, ahí delante! ¡Se están pegando! ¡Se están pegando! ¡No, no, no! ¡Hay uno de que los está matando a todos! ¡No, no! ¡Se lo acaba de cargar! Tenemos que parar en los pies a ese dragón, Mortis. Se los ha… ¿Qué se ha cargado a los demás, León? ¿Quién eran dragones buenos? Ese dragón malo ha matado a los buenos. ¡Paremos en los pies a ese dragón, Mortis! ¡Vamos! ¡Lucharé hasta el final! ¡Ven aquí! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Vamos, Mortis! ¡Golpea, golpea! ¡Estoy intentando golpear! ¡Uf! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Estoy en ello, estoy en ello! ¡Chau! ¡Me tomaré! ¡Tomaré una manzana, tomaré una manzana! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, reventadlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mortis! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Mortis! ¡Reviéntale! ¡Vamos hacia arriba! ¡Y caemos! ¡Dale, es todo tuyo! ¡Dios! ¡Estoy viendo muchas cosas! ¡Vamos, Mortis! ¡Acaba con él! ¡No falta mucho! ¡Tú puedes! ¡Acaba con él! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Lo hiciste! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Tíos, pero! ¡León! ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ha matado a Dios! ¡Ha matado a todos los dragones! ¡León, estos dragones no estaban corruptos! ¡Pero es que están todos tíos! ¡Están todos tiesos! ¡Fíjate, Eran! ¡Pero qué hacían dragones de hielo aquí! ¡No lo sé! ¡O sea, el mundo está muy loco! ¡Sí, están cambiando muchas cosas en el mundo, eh! ¡Además, este no acaba de morirse, eh! ¡No, no, no, no! ¡Es algo raro! ¡Espérate, espérate! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡No creo que haya manera de salvarlo, Mortis! ¡No, no, no! ¡Pero, León, por favor! ¡León, no me digas eso, por favor! ¡Este dragón! ¡No creo que sea salvable, eh! ¿Se va a quedar así para siempre? ¡Y el otro tampoco, eh! ¡Parece bastante complicado! ¡Es que no, León! ¡Hay otro incluso! ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Cuántos dragones ha matado! ¡Dios! Bueno A ver, mira el lado positivo ¿Armadura? Pues sí Ya, pero, Mortis, a veces en plan... Eh, eh, sí, 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 claro, claro Mira, aquí hay otro Dios, pero hay mucho ¡Cuidado, cuidado! ¡Tras todas estas llamas hay otro, eh! ¡Serpiente, León! ¡Serpiente, León, serpiente! Vale, vale Tras todas estas llamas hay otro, eh Sí, estoy viendo varios ítems en el suelo ¡Dios, pero qué! ¡León, mira esto! A ver si el agua puede pararlo ¡Dios! Había, había... No te creo Había un dragón escondido entre... Pero está vivo, está... ¿Está muerto, León? Mortis, ese dragón no tiene salvación ya ¿Qué vamos a hacer, León? No quedan muchos dragones ya No sé, habrá que buscar quizá otro tipo de dragones O no sé, desde luego los de fuego y los de hielo Se están matando y se están extinguiendo Está siendo muy raro Vale No, no, este dragón tampoco estaba ya Ya... Habrá que buscar otro tipo de dragones, Mortis Estos dos O hay que hacer que cesen la guerra entre ellos ¿Te das cuenta que... Que... Me estoy muy nervioso ¿Te das cuenta que solo, solo ataca la forma corrupta a los dragones Que son tipo Weaver Que tienen dos patas y sus alas son... Y sus alas, sí, 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 claro ¡Dragón, aquí hay otro! ¿También ha caído? ¿Otro? De hecho, dragón, aquí hay otro En vez de León hay otro Estoy mal en la cabeza Madre mía Un Moai Un Moai Toma, Mortis, coge las cosas del dragón Te vendrán bien Espero que este sacrificio sirva para guiarme Yo creo que el maestro de los dragones Siempre estará aquí conmigo ¿Qué tiene que ver este Moai? No lo sé No lo sé, quizá hay algo dentro No lo sé Es que... No entiendo mucho esto A mí me piden su pico ¿O voy yo por el mío? Sí, claro A ver, trata de mirar dentro Quizá encontremos algo No lo sé Los dragones justo estaban peleando aquí Y el dragón estaba... No, no, es muy delgado Es muy delgado para contener algo dentro Efectivamente, no hay nada Igual en la base, a lo mejor Tampoco No, Leo, no hay nada Toma tu pico, gracias ¿Qué hacemos con todo esto? No lo sé O sea, tiene que haber alguna... ¡León! ¿Un huevo? Eso era lo que estaba protegiendo la madre El huevo Un huevo Ahí va Sal ahí, sal ahí, Morty Sal ahí Ahí va Pero parece diferente, ¿eh? No parece un huevo de... Como de cualquier dragón que haya habido por aquí Eran diferentes, ¿eh? Ahí está Un huevo de esmeralda, ¿eh? ¿Un huevo de esmeralda? Morty, se está empezando a anochecer, ¿eh? Coge un huevo rápido Vale, ¿dónde crees que podemos incubarlo? Quizás podamos sacar un buen dragón de él Huevo de dragón de esmeralda... No sé, o sea... Es de color verde Supongo que con... Con... En la tierra, no lo sé Ese montículo no es demasiado grande Ven aquí, Leo ¿Qué pasa? ¿En la... En la montaña esta? ¿Esta flor? ¿Qué es esta flor? La flor que brilla Es una flor mágica Flor de cristal mágica Lleva la en toda verde en el interior Para algo nos servirá De acuerdo ¡Oh! ¡Una villa! Sí, cierto Vale, y una casa en ruinas Vale, echa un ojo Quizás encontremos algo Vale, vale, voy Caldas, aldeanos Vale, estos aldeanos Me dan miedo, ¿eh? Porque tal y como están las cosas ahora en Mundo León No sé si estos aldeanos sobrevivirán mucho aquí solos, ¿eh? Y sin estar protegidos ¿Qué diablos? ¡León! ¡León! ¡Mortis! ¿Qué son esos bichos? ¡León! ¿Qué son esos monstruos, Mortis? No lo entiendo, León Vale, vale, rápido A ver, a ver, a ver Mantén la calma, mantén la calma Intento... ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está dentro de la casa? ¿Qué bicho? Está aquí dentro No lo entiendo Dale, golpeale, golpeale ¡Dios, Dios, Dios! Va a matar a la gente, va a matar a la... ¡No, ha matado! ¡Ha matado al aldeano! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pero qué hace aquí! Parece un monstruo helado ¿Por qué hay un monstruo de hielo aquí? No sé, algo raro está ocurriendo ¡Dios! ¡Acha! León, escúchame ¡Dime! ¿Has oído hablar de la glaciación? ¡Ah! Sí, claro Están apareciendo un montón de dragones de hielo ¡Monstros de hielo! Lo hemos hecho, ha caído ¡Oh! Vale, rápido, aquí hay otro ¡Aquí está muriendo otro! ¡Apúrenlo otro! En esta casa hay otro ¡Ah! Pero está dentro, está dentro Está en la herrería ¿Pero cómo, cómo, cómo ha entrado en la herrería? No lo sé ¡Ah! Es muy grande No veo la manera de atacarle, ¿eh? ¡No! ¡Entro yo! ¡Dios! ¡Vamos, tú puedes, Mortis! ¡Estoy entrando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, León, tú puedes! Parece que por fuera también se le puede golpear, ¿eh? ¡Tienes el poder de superar a León dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Pues claro, cha! ¡No se muere, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vale, lo tenemos, lo tenemos! ¡Dios! ¡Cha! ¡No se puede aguantar mucho más, ¿eh? ¡Vale, lo tenemos, lo tenemos, Mortis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tenemos que hacer que salga de aquí, eh! ¡Tenemos que hacer que salga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha congelado, León! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vale! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Vale, ahora, ahora es tuyo, estuyo! ¡Golpeale, golpeale! ¡No, no, no! ¡Va a matar al otro! ¡Va a matar al otro! ¡Ya casi, vamos! ¡Vale! ¡Coges! ¡Coges ese cristal, León! ¡Te pertenece! ¡Vale! León, no te lo vas a creer ¡No, Mortis! ¡Aléjate de ahí! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¡Escúchame, León! ¿Eres consciente de que... O sea, han venido monstruos de hielo aquí ¡Dragones de hielo! ¡Monstruos de hielo! O sea... ¿Habrán venido por ese portal? No sé, Mortis No te acerques León, mira, ven ¿Qué es esto? Parece un asentamiento indígena ¿Y son estas cosas? ¿Y estos monstruos? Ah, debía ser en el momento en el que dejé de luchar Y de defender el mundo León Empezaron a salir asentamientos indígenas ¿Qué hacemos? ¿Son fuertes? No lo sé, nunca los he visto Nunca he luchado contra ellos ¿Qué hacemos? Mantén la calma Dios... Hablar un idioma muy raro Vale, aléjate, aléjate Quizá no sea el momento de luchar contra ellos, eh Vale, León ¿Qué? ¿Has oído hablar de la glaciación? Por supuesto ¿Crees que puede venirse una época de hielo aquí? No lo sé, es muy posible Últimamente... Sí La verdad es que lo veo posible Vamos a la casa de brujas Vale, a ver, echemos un ojo ¿Qué son estos bichos, León? Estos monstruos... Estos son... Parece que podemos montarlos ¿What? ¡Dios, cómo corren, León! Parecen como una especie de caballos avestruces Nos servirán Vale, ¿qué hay aquí arriba? Sí, seguramente Aquí arriba hay algo Voy a intentar pasar ¡Hay un mago, León! Un mago, vale, cuidado Seguramente sea oscuro ¡Dale, dale! ¡Golpeale, golpeale! ¡Es un mago de oscuridad! ¡Es un mago de oscuridad! ¡Dios, qué ha hecho! ¡Mira el suelo! Mortis, mira lo que nos ha hecho ¡Adiós! ¡Muy débil! Baja rápido, baja, baja Estoy en ello, estoy en ello ¡No! Rápido Súbete, súbete a este bicho Haz que nos lleve a casa Sube, que te lleve él Voy, 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 voy Volvemos a casa, volvemos a casa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que suba! ¡A casa, a casa, a casa! ¡No, no! ¡Lo he infectado, lo he infectado! ¡Acelerad, vamos, acelerad! ¡Vamos a casa, vamos a casa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Voy a ir yo solo No puedo condenar a ese animal ¡Estoy cayendo, Leon! ¡Vamos, date prisa! ¡No, Mortis, no te rindas! ¡No me encuentro bien! ¡No te rindas, Mortis! ¡Sal de ahí! ¡No toques los charcos! ¡Espera, espera, espera! ¡Mira lo que tengo! ¡Toma! Vale, genial Me siento bien Me siento muy bien De acuerdo Leon, escúchame Creo que la dimensión oscura es Es el La respuesta a todo lo que me está pasando Sí, están pasando cosas muy perturbadoras en la dimensión oscura Tendremos que ir a visitarla todos juntos Montar un Algo Una expedición, ¿verdad? Sí, una expedición entre todos e ir juntos De acuerdo Volvamos a casa Vale, vamos allá Tenemos que ir a la cueva, a la cueva de los dragones Vale Ahí el cuevo estará bien Claro ¿Qué es esto? No lo sé, serán pequeños asentamientos Como que hay restos de una pequeña civilización Como si Antes de estar nosotros Como si hubieran pasado mucho tiempo Desde los acontecimientos de Mundo Leon 1 Han sido tres años muy largos, Mortis A saber que es todo lo que ha estado pasando A la sombra Tres años, pero Pero Pero, ¿y si tú has pensado que eran tres años? Yo también lo he pensado Pero En verdad no han pasado solo tres años Pero te perdonamos Bueno, Leon Escúchame Vamos a meternos aquí dentro Vamos Ven aquí, Leon A casa No es como un cambio súper tocho El pasar de Lion Hill al mundo oculto de los dragones Sí, la verdad es que está muy bien aclimatado Has hecho un gran trabajo Gracias, por cierto Mira Frozen Hazme un muñeco de nieve Bueno, vamos a jugar Leon, sube aquí Tengo el huevo de dragón Dragón esmeralda Necesito un bloque de tierra Espera Voy a abrir un bloque de tierra, ¿vale? Vale, adelante Te espero aquí Vale Eh, consigan torchas Yo que tengo que encontrar alguna por ahí Por supuesto Vale, vale, gente Necesito pillar toda esta tierra Y con Esto He descubierto que Según el elemento Donde pongas el huevo Se transforma en una cosa u otra ¿Eh? ¿Ah, sí? Vaya Has puesto muy pocas, ¿no? Para que el huevo crezca sano Feliz y fuerte Vale Aquí Y bueno, pues Falta una Pero da igual Vale Vale Ahí está Perfecto Vale, Leon Huevo de dragón esmeralda ¡Ah! Perfecto ¿Y ahora qué hay que hacer para que...? ¡León! ¿Ha sido eso? ¿Lo has visto? Sí, ha salido como... Mira, Mortis ¡Oh! Está empezando a crecer, ¿eh? No, no Si he sido yo Que he disparado yo Ah, pero... Pero el huevo también está empezando a crecer Ah, sí, sí Claro, claro ¡León, estoy recuperando mis poderes! Ahí va Muy bueno Ten cuidado, ¿eh? Estoy recuperando mis poderes ¿No estás subiendo eso de mí? Sí, la verdad es que bastante Es un poder increíble El poder del fuego Perfecto Voy a dejar todas estas cosas aquí Tengo muchos cráneos de dragón Demasiados Eso quedó... ¡Hoy va! ¡Hoy va! Nueva decoración, León Uh, la verdad es que queda muy bien, ¿eh? En la cueva de los dragones La verdad es que no lo había pensado, ¿eh? ¿Qué tal? Yo, eh... Tras, eh... Tanto tiempo en este mundo Ahora me entero de que eso se podía hacer ¡Hala! ¡Mira! Claro, porque hay uno más pequeño Y otro más grande Depende del dragón que mates Claro, claro, claro Vale, ¿y este dragón cómo es? A ver Vale, este también es pequeño Ok Vale, pues romperé este Romperé este De acuerdo Y... Pondré Este creo que va en el centro A ver Sube, 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 sube Ahí está Uh Ha quedado en el centro Justo Vale Y los demás quedarán... ¡No! ¡No! Vale Ahí está Decorándola por la casa Genial, ¿eh? Sin duda, sin duda genial, ¿eh? Se nota mucho que es la casa de un dragón Sí, sí, la verdad Y... ¡Ya! ¡No! Si quieres te ayudo yo, Mortis No Tengo que hacerlo yo Ya está Vale Oh, vale Y... ¡Ay! ¡No! León, sé que quieres ayudarme, pero... No lo entenderías Ahí lo has clavado Vale Me queda una última Otro Tengo otro cráneo Vale, este es un cráneo más pequeño ¿Un último cráneo? Es un cráneo más pequeño Échale un ojo Bueno, ahí está Vale, y a ver este A ver este Vale, ese... ¡No! Queda genial, ¿eh? Pero son más pequeños Además se nota como de dragones diferentes, ¿eh? Queda bien Me gusta El contraste está muy bien ¿Te gusta? ¡Ah! No, Mortis Espérate 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 Ahí arriba a la derecha, vamos Ahora Bueno, también Pero ahora te hace falta otro a la derecha Escúchame, León Dime Pelear contra los monstruos del coliseo era más fácil, ¿eh? Sí, sí, la verdad Ya te veo sufriendo, ¿eh? Sí Sufriendo Dios León Sal y mata A la mascota esa, Rowleth, por favor Mátala Estoy harto Vale, tengo Un cráneo de etapa 3 Ahí está Y otros dos de etapa 2 Voy a dejar ahí Y ahí Vale Muertos están Queda muy bien, León Sí, sin duda, ¿eh? Lo que no sé es qué hacer con esto ¿Crees que puede haber algún expositor o algo? Para colocarlo No lo sé Guárdalo Quizás sirva de algo Es un poder que yo también aprendí a usar Vale Flor de cristal Quedan muy bonitas, ¿eh? Vale Y tengo corazones de hielo Tengo corazones de dragón No sé muy bien para qué se usan los corazones de los dragones, ¿eh? Los voy a guardar Guárdalos Por algo les daremos uso Vale León, mira lo que tengo Escapas de dragón Necesito una mesa de crafteo ¿Tienes algo de madera o para hacer... ¿No tienes aquí una mesa de crafteo? ¿Te has montado 200 cofres oscuros y no te has puesto una mesa de crafteo oscura? Es que lo traje todo del mundo oculto de los dragones Pues ahí la tienes Ah, vale, voy Estoy llegando Ah, ahí está Perfecto Subo y... Tu mesa de crafteo oscura Oh, qué pasada Me gusta Vale, León Voy a hacer la próxima armadura Uh, ¿cómo será? ¿Azul? Exacto Armadura Bueno, armadura Casco Y botas De dragón de zafiro Vale, voy a guardar Voy a guardar todas las escamas aquí Tengo 64 escamas de dragón verdes Uf, podrías hacer incluso armaduras de dragón para todos, ¿eh? No Oh, vale No tenéis lo que hay que tener Mi maestro no murió ¿Para qué? Unos desgraciados Si la sangre de dragones... Bueno, tú sí, claro Porque eres un león, eres un león, etcétera, etcétera ¿Sabes? Claro Pero los demás no pueden, León Lo siento Bueno, no pasa nada Ya nos inventaremos algo Exacto Pero... ¿What? Hmm, algo falla con esa armadura Sí, porque estos son las grebas Me falta... ¡He perdido mi casco! ¿No le llevas puesto? No, es que... No sé por qué no aparece Ahora sí No, ahora... Algo raro está pasando O da igual Esto no avanza, León No, es que no sé cómo... No sé cómo... No sé Espera ¿Tienes un cubo? Creo que tengo hierro Tengo hierro Voy a hacer un cubo Vale, espera ¿Para qué el cubo? ¿Para llevar el huevo? ¿O cómo? No Según... Según el elemento Donde se desarrolle Saldrá un huevo Saldrá otro, ¿vale? Voy a llevarlo Ante el agua ¿En serio? Sí Así es ¿Qué vas a hacer? ¿Poner agua para que crezca? ¿O cómo? Exacto No me gustaría Que un dragón de agua Se criara aquí, pero... ¿Un dragón acuático Va a salir de ahí? Así es Si todo funciona Ocurrirá lo siguiente El huevo pasará a ser De color azul Vale, pues entonces Solo nos queda esperar, ¿no? Así es Hay que esperar Tres años más tarde Quince minutos más tarde Treinta y siete años más tarde Dos días después ¿Por qué no funciona? No entiendo nada, León No lo sé, Mortis A lo mejor hay que esperar mucho más No sé Ahí va ¡No! ¡Oh, vale, vale! Cuidado No, no, no sé, León No lo sé ¿Me has arreglado la... La esta? He hecho lo que he podido Pero no funciona No ¿Y por qué... ¿Y por qué aquí se funciona? No lo entiendo muy bien, la verdad Bueno Por lo menos tengo mi casco Vale, León Esperaremos ¿Estás seguro que funciona así? Sí, creo que sí, León Mira, ven O sea, mira Tengo este huevo de dragón de lente ¿Vale? Es una reliquia que me dejó El rey de los dragones Que era lo mismo que el de los dragones Pero sí era lo mismo Pero no era la misma etapa, ¿sabes? Sí, entiendo, entiendo El rey de los dragones Y luego fue el dios de los dragones Vale Entiendo Entonces Lo colocamos en un sitio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ¿Vale? Y se adaptará el elemento Donde esté ¿También? Se supone que sí No lo entiendo Oye, por cierto ¿Has visto a mis bichos? A mí A mis bichos ¿Tus renos? No, no, no Mis renos no Los bichos de... No están aquí No los veo La verdad Solo veo renos Voy a matar otra vez A la mascota esa ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero por qué hay roulettes aquí? No lo sé, Mortis ¿Qué les pasa? Seguro que los trajo Calo Otaku Muy seguramente Calotaku Por cierto Vamos a ir a ver el... El... Vamos a ir a ver La habitación de Calo En Mundo León ¿La casa de Calo? Sí ¿Esto qué es? Es bambú Sí, es bambú Efectivamente Pero si está construido De verdad una casa de Otaku Es una casa japonesa León, ¿qué hemos hecho mal Con nuestro hijo? Nació así No había nada que hacer Contra eso Ajá Y Miliparaki Vaya ¿Qué? Miliparaki se ha hecho Un increíble cultivo Cultivado Qué raro Que sea tan extravagante El... Qué raro, ¿no, León? Totalmente Mortis A ver, la casa por dentro La casa por fuera Increíble La casa por dentro Oye, León ¿Qué? Mira lo que tiene aquí Oh, Dios mío ¿Puertas? No, son puertas Del mundo oculto ¿Qué hace con ellas? No sé ¿Las debió sacar de ahí? Que no puede tener Estas puertas ¿Pero por qué? Porque son de mi mundo No puedes tocar el mundo De los dragones Si eres un dragón Pero esa es una dimensión oscura Hay de todo No solo dragones Que da igual No puedes tocarlo Vale, vale Ya le diste tú luego ¿Por qué le faltan puertas? ¡Ah! ¿Qué ha hecho? Es una mesa de crafteo oscura ¿Pero por qué? No tendré más cosas oscuras No No lo sé, Mortis Piensa que venir para aquí Es un ser muy oscuro ¿Cuántos árboles muertos? El mundo de los dragones Pero si todas las casas Son árboles muertos No es lo mismo Un árbol de aquí Que un árbol de allí Los árboles de allí Tienen conciencia Vale, vale Si tú lo dices ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Minipala, qué desgraciado Esto no sirve para nada, ¿eh? Déjame este triste Vale ¿Cómo ha podido hacerlo? No lo sé Cuando fuimos a la dimensión oscura Tal vez ¿Y por qué fuiste a la dimensión oscura Si no te pertenece a la dimensión oscura? ¡Porque te perdiste, tonto! Puede ser Bueno, puertas Muy bonitas Me gustan León Estos huevos parece que no crecen, ¿eh? Que sí, crecerán Hazme caso Habrá que mirarlo con más cuidado Pedir matrimonio Pedir matrimonio No, gracias No entiendo, León Pero bueno, da igual Escúchame Mírame, León Entre tantas partículas Y tantas cosas Quiero que sepas algo ¡Me he ido! ¡Me fui, guacho! Hemos conseguido Mi nuevo huevo De dragón ¡Me he ido! Gracias por ver el video.